Bueno queridos suscriptores, hoy nos toca visitar a doña Rosario y don Rocael, hoy si están en acción, hoy si están activos Ya regresó doña Rosario, ya extrañaron ver esa sonrisa Bien, ¿cómo está mamá? Bien, por la gracia de Dios, ¿sabes así? Ay que bueno verla así mamá Ay si, porque miro que esa enfermedad hay, Dios Permiso Horrible, ¿verdad? Ay si Ya no, mis huesos, ya no aguanta Pero era dengue o no? Era calentura, así calentura pasajera Ajá, lo que estaba pegando Ajá, lo que está pegando La nena ella también, mire que no aguanta su cabecita Me dice ayer, la tía me dice, no, no tenés fumadita que me chince mi cabecita, como me duele Y tiene tos también, así O sea que da fiebre, tos, dolor de cuerpo Y dolor de huesos, los huesos no se aguantan, sí, mire ¿Y con qué logro...? Hace que me inyecté ¿Con las inyecciones que estaba diciendo? Ajá, sí, de esas inyecciones que yo le dije, pues que del pistillo pues Ajá Le dijo él y me mandó a traer esos sueros celulares Vemos que salen en la tele, pero dice que es malo para la bebé que tome mucho porque es dulce Pero hay suero especial para diabéticos Sí, así me están diciendo Ajá, hay que pedir ese suero en la farmacia Sí, mire El especial No trae mucha azúcar No puede Ay, pero gracias a Dios, ahí está aquí yando, vean Ahí anda para arriba y para abajo Ya terminé de lavar mi sopita, atendía Ajá, pues para allá ¿Y Don Rocael acaba de venir? Sí, acaba de venir, hizo uno un viaje central y uno... ¿Dos viajes? Está esa, Ramando y Don Rocael ¿Y Don Rocael? Don Rocael Buenos días Muy buenos días, Don Rocael Muchas gracias Gracias, Don Roca Siéntese Cuéntémonos aquí, Doña Margarita Siéntese, Doña Rosario Margarita igual Rosario ¿Cómo ha estado, Don Rocael? ¿Por aquí? Estamos... ¿Trabajando como siempre? Trabajando, luchando, porque no queda de otra Todas las cosas tienen que luchar Esto acaba de entrar con el manojito de leño también Cargado ¿Esos son dos viajes? Sí, este es uno y uno aquel que fue este temprano Sí, traje bastante Se viene bastante ¿Está trabajando Cuchín? Sí ¿Es para vender también? Sí Ah, mentira, ¿no? Sí, ¿cómo le digo? Sí, Cuchín Sí, Cuchín Lo que pasa es como no... Al lado Ay, miren ¡Lujo! Miren que tiempo... Y él perdió el número Dice el número de ellas a ver Ellas no van a venir solo por unos mangos ¿Cómo que no? ¿Van que venimos? Sí, venimos Ya viste Sí, la mero, mero, vea Ay, sí Ya viste, esa almaza Ahí va la mierda Miren que bajamos baños Ah, aquí tienen ustedes zampados Sí, ahí está Sí, pues... Ahí está cargado Ah, bueno, ¿y qué clase de mango es, Don Rocael? Ese mango y lacha que le dicen Ajá, el que está es rico Ajá, el que está es rico Es rico el manguito ese Ay, sí, los mangos son bien sabrosos Sí Casi la mayoría, las clases diferentes de mango que hay, todas son sabrosos Sí Sí, sí, así, hay de coches, de diamantillos El diamantillo ese es el... Ah, qué rico Eso es lo mejor Ajá Lo vendemos también Ah, ¿y tienen diamantillo aquí? No, solo de irachata, ese palito, vea Sí Los palitos no pueden tener más palos, porque el carro nos da los pequeñones Sí, pues... Ya no da para más Ya no da para más Sí, pues... Tiene una mata de aguacate también ahí El limón también, ¿verdad? Sí, uno da el limón ¿El limón sí ya da? No quiere, da unos Ah... Es del aguacate Pero yo creo que hay secretos para que el limón, para que los árboles den fruto Sí, va Bueno, si algún suscriptor sabe de algún secreto ahí que comente para que le sirva don Rocael Dice que un brasier de... Ajá Sí, hay varios secretos Sí, eso también Yo lo he visto Sí En una palmera también Ajá Sí, con un brasier dice y el darle un limoncito Ajá ¿Qué otro secreto se sabe don Rocael? Un bócter Solamente el abono me han dicho que hay que echarle Ajá Este es el abono el 2020 para la carga, dicen muchos más ¿Pero ya probó echarle? Ya probé echarle Sí, nada Tiene como unos veinte, quince... Entonces probemos con el brasier de doña Rosario Ajá Yo creo que tiene que hacer ropa Ya le puso uno Ya le puso uno que mi cuñera trajo ropa Pero... Brasier Ah, pero no era suyo, tiene que ser suyo Ajá Ajá Para que salgan grandotes, ah Ajá Porque es grande el olimpón Ajá Y ni porque le puso el brasier, no Nada Unos que otros Tal vez por las sombras Puede ser Cuando tiene sombra de aguacate Oye, el aguacate no es guay Oye, porque el aguacate tiene que ser cargado Oye ¿Y es buen aguacate, don Ruf? Es buen aguacate Pura cremita A ese aguacate Así crece el aguacate Aquí lo vendemos nosotros Vendible ese aguacate A que sal lo damos el aguacate Sí Y allá en el pueblo dijo que vale tres por quince A cinco cada aguacate Sí Eso le digo yo a ella Que estamos, vendimos unos mangos también Que había mango, vendimos Le digo yo, dale unos cincuenta Ay, la gente no lo compra Es que ya se acostumbraron que aquí están Entonces Y son grandes Así son unos más, ¿ve? A Tule, entonces, yo le iba a poner a los dos que están Sí, aquí están Sí, o sea, en el pueblo a cinco están más Ajá Y los mexicanos, ¿cuánto vale ya preparado con aquel que lleva palito? Diez Diez, ajá Ajá Esos mexicanos, diez, doce No sé No sé Nosotros bajamos aquí, aquí no caló demasiado también, toca la cara de este Y vendimos Tommy Ajá De eso, de usted No, de otros Otros que están vendiendo Y viera que Ella sale a vender, ofrece ahí, compran ahí Los vecinos Aquí está Con mis bordones Sí, mis bañitos ¿Aquechal? ¿Y por eso todavía le piden fiar? No, solo con el fiar Solo con el fiar Y como está barato Sí Ahí se va así Ajá El aguacate, grande el aguacate Aquechal Ay, Dios Hay que sacarle provecho Sí Eso le digo yo a ella No sé qué día me dijo Tengo ganas de comer mi aguacate Va a comer unos aguacates A dos por cinco Ay, Dios A dos por cinco Entonces le digo yo Ahora está repagando su aguacate Cuando vende esa quechale Digo yo Exacto Por lo menos a dos Y yo cuando vaya en el palo Yo me como tres dos Ay, sí, qué rico Así preparado con Ay, con cebolla, con hierbabuena Limón Unos que otros tiene Hoy no cargó nada Parece que aquí se pone Y ahorita ya tendría que estar cargado Sí, hay unos que sí están ya Están grandecitos Mire, ahí hay uno Te lo voy a mostrar Aquí están De estos Estos casi son de Este es más aguadito Esos son de ahí, del palo Sí No, es del palo Este es de la vecina Ay, la vecina Va a ver ahora la vecina Que tenemos un aguacate de Sí Mira De esta verde Y estos son más pequeños que estos Crecen grandes Crecen grandes Pero ese Está enfermo Digo acá Está enfermo Sí, ¿por qué será un rojo? A ver es plaga Verdad Es plaga lo que le pega Porque Lástima Aquí hemos dejado unos aguacates de último Han crecido unos aguacates grandes Ajá Crecen bastante Pero ahorita A ver, ¿por qué será que ya no se desarrollan como antes? Es que Como nosotros hemos vendido Según dicen que la gente que hace lo echan en el maíz Entonces ahí se arruina el aguacate Ah Entonces ya salen Ya van a dar ¿Y para qué lo ponen en el maíz? Con tal de joder la cosecha Ah Porque ya el aguacate ya no crece Lo que se pone chiquitito Ah Por el maíz Entonces eso es como un secreto que hace la gente Pero, ¿entonces qué? Solo el palo debería ser solo para ustedes Sí puede Ah, no mucho aguacate para comernos solos Pero si lo venden Y si venden la cosecha entera Porque a veces vienen a vender Pero barato quiere la gente también Porque han venido a verle el palo Ajá Pero muy barato quieren los dones que vienen a ver Que no le... Un don vino con él Cien quetzales le daba Y él pues le sacó bastante Yo le saqué ese palo Más barato que como lo venden ustedes Sí Este palito me ha dado Cuando está la cosecha a veces me da hasta 500, 600 quetzales Vendiéndolo a quetzales Sí pues Vaya Y vino ese y me dice Ah, que hay 100 quetzales Mira, no tiene mejor ¿Cómo que no? Por todo Sí, por la cosecha Yo le digo Mire, yo conté solo esa rama Solo que hay como 150 Y me da 100 quetzales Le dije ¿Cómo va a pagar el aguacate? No va a pagar muy barato le dije Sí Ella estaba diciendo Sí, pero no No, la cosecha si no la venden Porque es muy barato Muy barato Como 25 centavos en pagar el aguacate Imagínese, llevo lo venden carísimo en el mercado Tres por quince Tres por diez Sí Sí Está pagando el doble aún Y ahora que vas a hablar de la novena y novela Hoy le van a hablar de su mano De él como Ah, vamos a escuchar la historia de Don Rocael Y yo me paro yo Jajaja Ahí ese día Venga, Don Rocael Era el día de aliento Era el día de aliento Era el día del día que me iba a morir Ah, esta ya está más vivita Ah, ahora si ya la encontramos como siempre ¿Verdad? Contenta Sí, gracias a Dios Mire, le digo Gracias a Dios Le digo a él Que me da mis pistillas Para comprar mis emisiones Él con la pena Ahí le tengo alzame, yo voy a comprar el ascensión. Gracias a Dios, le digo yo a las personas que me mandan el dinero rico. Hoy venimos gracias a Marco y Erika Estrada de San Antonio, Texas. Ellos fueron los que enviaron esta ocasión. Gracias a Dios. Pongamos un poquito de pausa. Las cacerías dicen muchos y yo salía, iba a dejar armado, salía con otro de mis hermanos, tres lagartos, pescado, tortugas. Hay veces que agarramos hasta un costal de tortugas cuando estábamos allá. Dicen que la carne de tortugas es bien rica. Es bien rica. ¿Y cómo la hacen guisadas? Así guisadas. ¿Usted la cocinó, doña Rojas? Sí, tortugonas así, mire. ¿De verdad? Sí, así. Ay, no que nervios. La cocía primero y de ahí freía la tortuga y ahí ya le picaba tomate, cebolla al lado, el tomía así al trasto. Y si no lo hacía con arroz. Se freía la tortuga y ya está hecho el arroz y ya está suave la vaca. Qué rico. Ah, sí. Ah, sí, así, así. Sí, a mí me dijeron que sí estaba bien rica la carne de tortugas. Pues sí, don Rocahel. Ah, pues sí, cuando jodieron mi mano, yo hice un plan un día viernes. Que vinieron a ofrecer carne de coche, va. Y le dije yo a mi esposa. Mira, le dije yo, vas a comprar dos libras de carne de coche, le dije. Para mañana, era para una mañana, el día sábado, va. Ajá. El día viernes. Y yo voy a salir de mi trabajo, le dije. Y me voy a ir directo, vamos a almorzar. Le dije yo, eh, yo hice mis planes. Ajá. Entonces, no voy a ir a hacer leña, le dije. No voy a venir a almorzar aquí. Le dije yo, bueno, ya buena hora. Qué sin saber qué piojillo me picó. Ajá. Y agarré para buscarme leña. Empecé a tirar mi pinta, empecé a jalar, ya en la finca donde yo trabajaba. Pero como estaba cerca la otra, y la otra sí tenía bastante leña, había bastante ramas, bueno. Me crucé. Pero yo nunca imaginé, va, que lo que me iba a pasar. Y usted solito andaba. Yo solito andaba. Que si cuando, pero si sabía que ahí regañaba. Pero como no me metí mucho, dije yo, va. Ajá. Aquí no voy a tener problemas. Tire mi pinta, jalarme ramita ahí, va. Cuando hay el ruido en el vajillo. Entonces dije yo. Dejé mi pinta y me subí al borde. Fui a ver. Como estaba en montado, va. Fui a ver y. Y no miré a ninguno. Regresé. A jalar mi ramo ahí, va. Cuando. Por detrás me salió. Cuando me dijo, va. Y mirá, me dijo. ¿Quién te mandó a hacer leña? Pues ninguno. Le dije yo. Yo vine, le dije yo. Porque. Quiero mi manojo de leña. Y ya tengo un poquito ajustándolo. No, me dijo. Así te quería ver aquí. Tal por cual. Y comenzó y. Solito él iba también. Solito. Pero como llevaba. Ajá. Correte, me dijo. Porque hoy te vas a morir. Ay no. Pero mano, le dije. Tú a ella. Mano, le dije. ¿Cómo va a pelear otra? Una ramita, le dije. Que fuera. Estoy cortando un palo. De acuerdo, le dije. Me mereció que me maten el pie del palo. Le dije. Pero por una ramita, le dije. No, correte. Me maltrató al revés y al derecho. Vine yo. Me fui para atrás. No estaba la bajada. Me fui para atrás. Y jalando mi pita. Ah, dejá la tripa de aquí y de allá. Y comenté. Solte la pita. Y me fui para atrás, para atrás. Y agarré carrera. Para no pelear con él. Agarré carrera en la bajada. Ajá. Cuando él. Primero. Cuando él. Segundo. A mi mano. Y en el segundo fue que le pegó en la mano. En el segundo. Y en el segundo. Y gracias a Dios. Ay que me pegó en mi mano. No me pegó en mi espalda. Y cuando le pegó. Usted ya había salido de la finca de él. No. Pues ahí estaba dentro. Porque yo agarré aquí para abajo. No agarré aquí. No agarré aquí para abajo. Y el cabal me pegó. Pegó aquí. Y cuando le pegó. ¿Qué pasó don Rocael? Le siguió tirando. Ya no. Él solo me tiró dos. Y miró que me pegó. Se fue. Se fue. Yo todavía le grité. Le dije. Jodiste mi manita. Pero él. Se fue seguro. Que si me mató. Llegó a la finca. Y dice que dijo. Le dijo al encargado. Bueno. Yo me voy a esconder. Porque yo maté a uno. En tal paso. Mmm. Que si. Cuando. Yo todavía. Salí. Me metí a la finca donde trabajaba. Andaba mi bicicleta. Mi maletín. Mi machete. Todavía agarré mi machete. Mi maletín. Y agarré mi bicicleta. Y me la traía arrastrando. Así con mi mano. Ya todo bañado de sangre. Ay jesús. Sí. Y donde no aguanté. No sentí a desmayarme. Dejé zumbada la bicicleta. Sí. Ya sólo llegué mi maletín. Y mi machete. A llegar. Y todavía andaba lejos usted de aquí. Aquí. Es aquí arriba del. Del cruce. Aquí está la gasolinera. Arribita como a. Como a cinco minutos para arriba. Mmm. De la finca. Pero de allá estaba algo lejos también. Y me vine. Pasé a las de una peñona. Pasé. Todo burlo venía. Que yo casi ya no miraba. Sí pues estaba desangrando. Sí. Yo estaba todo bañado de sangre. Ya como venía corriendo pues. Todo me bañé de sangre. Y no había nadie. ¿Quién lo auxiliaran? Rocal. Ahí llegué a la finca. Ajá. Donde llegué a la finca. Le dije a la planillera. Mire. Le dije yo. Llame a mi esposa. Pero no le vaya a decirle. ¿Qué me pasó? Le dije. Solo llámela. Porque si le va a decir. Este me la va a matar. Ajá. Si yo no me voy a morir. Ella se va a morir. Porque ella ve. Está bueno. Entonces llamaron para acá. A esto iba ella. Dios mío. Y usted no se esperaba que se iba. Que iba a encontrar allá doña Rosario. No. Yo no voy a encontrar porque me pedían el EPI. Ajá. Pero no se imaginaba nada. No. Entonces me dijo mi hermano. Usted ya está. Mi hermano. Me dijo. Anda mamá. Me dijo. Anda mamá. Tal vez algo le van a regalar a él. Me dijo. Anda te lo dijeron. Me dijo. Todo lo que está en esas zonas. Y me fui. Cuando a llamarlo. Iba ahí en la puerta. Cuando salió. Seguridad. ¿A quién llaman? A Rocaeli. Entreme. Ese llevaba un baroncito así. Ve que estaba conmigo. Ese me dijo. Mi tía me dijo. Que él. Mi tío. Tiene sangre. Mira que como él tenía su mano aquí. Yo le dije que aquí habían hecho rollo. Que si no. Ay. Pero mire que era. Pero él ya no. Su pantalón era. De luna blanco. Pero ese ya no se miraba blanco. Ay Dios. Cuando yo fui a ver aquí. No. Me dijo. ¿Dónde te pegaron mijo? Aquí mira mijo. No es en mi estoma. Ay Dios. Miren. Ay Padre Santo. Como se miraba yo. Ya hace rato. Yo me puse loca. Yo ya no hallaba que hacer. No sé. Me dijo. No llores. Me dijo. Tengo. Me van a llevar. Miren. Vino la ambulancia. Lo recogí. Se lo llevaron a Rocaeli. Al Ix. No al hospital. Como ahí en esa finca no hay Ix. Ah. No pagaban Ix. Ahí no hay Ix. Ahí trabaja uno años y años. Ahí no ingresan a uno. Ahí solo voluntario. Ni pagaba Ix. Ahí el que se. El que se porta bien. Lo llevan a Ix. Solo en emergencia. A remendarlo. Ajá. De regreso. ¿Y en el hospital que le dijeron? Y en el hospital. Comenzaron a. Ahí llegó ella y. Comenzaron a pedir dinero. Le querían diez mil quetzales. Primero pidieron cinco mil. Para esa antena. Esa antena parabólica que le hice hermano. Me. Me dio la finca Tuavilla. Me dio cinco mil quetzales. Compré eso. Y de ahí. No pegó mi hueso. Quedó mi hueso. Aguaja mi mano. De ahí me dijeron. Mira. Me dijo. Me dijo el doctor. Te vamos a operar. Me dijo. Te vamos a sacar hueso de la pierna. Ah. Otra operación ahí. Le dije. Pero eso vamos a hacerme. Bueno. De él. Le dije. De todas formas voy a ver. Si. Como voy a terminar. Le dije. Si va. Pues me llevaron a operar. Y. Ella. Consiguió esa centena. Y todo. Me llevaron a operar. Me la quitaron esa. Pues me quitaron esa va. Esa fue cuando ya me la quitaron. Y de ahí me abrieron pues. Me abrieron aquí. Me dormicieron. Me abrieron. Me abrieron mi mano. Me abrieron aquí. Sacaron hueso. Tal que. Hicieron averías. Con. Hicieron averías. Con. Con. Con mi. Con mi. Cuervo. Más que todo. Porque me abrieron aquí. Cuando. Le dije. No hombre. Si. Mirale. Como estoy. Tenia operado. Si. Estas jodido. Y ahora. Y la. Y la finca dice que te va a ayudar. Pero. Mire señor. A ver. Que. Y no hicieron justicia contra la persona que hizo eso con usted don Roca. Bien. Había. Mi cuñado puso una denuncia. Ajá. Mi cuñado puso una denuncia. Pero. Como. Tenia un hermano que. Aquí vive. Quien. Tenia un hermano. Ahí. Aqui esta mi hermano. Tenia un mi hermano que. El es ambicioso al dinero. Mire. Que. Yo. Sufriendo. Y el dando vueltas. A mi me dieron catorce mil. Pero solo en medicina se me fue. Si. Solo en medicina se me fue. Que si. Después dijo que no me dijeron que no me iba a dar nada. Vale. Después. El. Fue a pelear con los centenarios. Fue a pelear veintiun mil que tal. Su hermano. Fue a pelear. Fue a pelear. ¿Con quien? Con el patrón de San Miguel. Le iban a dar diez mil y no quiso recibir. Veintiun mil y aventaron. Que hizo repartido con los centenarios. Y a mi no me entré. O sea que no se lo dio a usted. No. Y por eso me quedé así. Con los veintiun mil yo ya armado mi mano. Si pues. Pero no pude. Porque por motivo que él se agarró el dinero. Después vino una hoja. Diciéndeme que fuera a votar la denuncia. Porque presos no se van a ir a traer. Entonces le digo. Porque él dijo. Si yo no tengo ni un delito. Que tiene delitos allá. Si me dijo. Pero nos van a llevar presos. Vas a ir a votar la denuncia. Bueno. Para evitar problemas. Dije yo. Yo como nunca me había pasado un caso así. Dije. Es una cosa fácil. Dije yo. Voy a sanar. Me voy con él a votar la denuncia. Cuando. Vine a sentirme quedé así. Dije. Y ahora. ¿Quién por mí? Y allá me lo dijeron todavía. Usted. Usted va a querer venir. Al levantar. Otra denuncia. Me dijo. Tiene que poner licenciado. Ya no le van a aceptar otra denuncia. Ya no. Por haber ido a votar la primera. Por haber ido a votar. Yo entonces tenía que meter licenciado. Para que fuera. A saber que van a hacer. Al levantar todo. Otra vez de nuevo. Y de ahí. Voté eso. Cuando al mes. Parecía una mujer. Me viene a decir. Me viene a decir a ella. Ustedes votaron la denuncia. Si. Si la votaron. El hermano. Lo llevó a la votar. Ah. Así. Como no. O sea. Le dieron. No sé. Que usted no sabía. Hasta ese día. Se enteró. Entonces. Por la gente. Me enteré yo. Bueno. De ahí. Un día. Le dije yo. Mira Alex. Yo sé todo lo que ha pasado. Yo me ha quedado así. Ahora. Quien me vaya. Un día. Un día. Oye. Hay pasaje. Y todavía la guardó rencor a ustedes sabiendo que él tuvo. El. Yo tenía rincón en él, pero ahí mejor lo dejé todo a la mano de Dios, a la mano de Dios, él tenía animales, él tenía seis, ahí, y ahora no tiene ni uno, aquí solo Dios sabe que fue lo que pasa, según dicen que un animal que mataron, que clavos tenían la matriz de la vida, aquí saber, como le digo yo, de mí, que no hay nada, no vayan a pensar nada, porque hay mucha gente que dice, voy a ir a joderlo, no, yo no, yo me recomendé a las manos de Dios, y le pido por ellos, y por el que jodió mi mano, según me cuentan, yo no lo he visto, me cuentan, que después que jodió mi mano y todo, y jodió a otro, entonces ya él ya pasó en un caso de que le cayó un derrame, en la cabeza, que tiene que poner una elección diaria, y si no se la pone, se muere. El hombre, pero él sí tiene ex, como trabaja en esa agenda, tiene ex, pero Dios hace la justicia a don Rocael, Sí, así es. ¿Verdad? Uno debe de dejarle todo a Dios, él se encarga de todo, y siempre va a ser justo, ¿verdad? Sí, pero sí, ya me imagino el susto de ese día, pero poco a poco las cosas van pasando y van mejorando, ¿verdad? Así es. Mira, hoy venimos gracias a Marco y Erika Estrada, de San Antonio, Texas, ellos pidieron que se les entregara 435 quetzales en efectivo, se los doy a usted, o a doña Rosario, a ella. A la mera, mera. Ella no quiere, dice. Ella no quiere. Quiero, le digo, ¿verdad? 100, 200, 300, 400, 410, 420, 430, 435. Ajá, bueno, gracias. Te agradezco a ellos, el esfuerzo que ellos hacen, trabajar, y la ayuda que ellos nos mandan. Con eso le agradecemos, de Dios van a recibir bastante ellos, y que Dios los guarde, sus trabajos, sus salidas, su entrada. Tienen hijos, que Dios los ayude, que les dé fuerza, Diosito lindo. Yo no puedo, pero mi padre, él es el único. Señor, y a ustedes también, le agradezco, yo ya no tengo palabras. Señor, y agradecerle todo lo que hacen con nosotros, porque nosotros no podemos. Estamos comprando nuestra tortillita, él tiene que hacer su leñita. Todo, sí, un sufrimiento que él hace todos los días, y la treleña, para ver qué comemos también. Pero las ayudas que ustedes nos traen, ahí vamos comprando. Ahí vamos probando una libra de pollo, gracias a las personas y a ellos también, sí. Madre, doña Rosario, don Roca, ¿hay algo que quiera agregar usted? Nosotros agradecemos por ese dinero que nos mandan por ahí, va, porque aquí no tenemos nosotros quien nos ayude. Nosotros agradecemos esa ayuda que nos mandan de por ahí, va, y agradecemos a las personas que Dios ha tocado sus corazones. Nosotros les agradecemos, no tenemos con qué pagarle, pero de arriba van a conseguir bendiciones. Porque uno, lo que a uno les regalan, uno no puede pagarle a la persona después. Dios es el que tiene que bendecir a ellos. Nosotros les agradecemos a las personas y a ustedes también, que ustedes vienen aquí a visitarnos y a dejarnos este dinero. Les agradecemos bastante. Siempre, gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.